Y ahora vamos a lo importante, lo importante es que esta grúa se mueve hacia arriba. Y hola, muy buenas, ¿cómo andan todos? ¿Cómo están todos? Acá estamos nuevamente en otro unboxing de Sector Juguetes. Y mirá lo que tenemos hoy, mirá lo que tenemos Mabel, tío Ricardo, abuelas, abuelos, tíos, primos, mirá lo que tenemos. No me lo vas a poder creer, este es uno de los productos más vendidos de la firma. Mirá lo que es este camión grúa, qué lindo que está, qué bueno, que está bien en color amarillo en esta caja, que está buenísima. Y este, si querés ver este, esperá, primero suscribite al canal y después andate a ver ese video que tenemos. Tanto este como los otros camiones amarillos, pero bueno, en este momento tenemos este hermoso juguete de colección. Un camión tremendo, mirá, de Dicas Metal, con plástico, hecho por Zum Toys de la marca Express Wheels. Vienen estos dos, también tenemos el de la policía, bueno, acá viene toda la perorata que viene diciendo esto. Pero chicos, ustedes lo que quieren, además de suscribirse al canal, es que lo abramos. Así que vamos a darle, esto se abre muy fácil y acá, muy, 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 muy fácil, se abre así y viene en este plástico. Viene también con esta partecita atrás para, primero veamos el envase, viene con esta casita atrás, porque este camión arregla esta casita y le encanta arreglar casitas. Recuerden que acá en sector juguete te recomendamos que no tires la caja, que la guardes y te va a servir, pero bueno, además de eso viene en este plástico que lo mantiene, que no se rompa. Pero bueno, no lo tires, guardá la caja, acordate lo que te recomiendo y mirá lo que tenemos acá, mirá que bueno que está este producto con carcasa de metal, todo el resto es en plástico de excelente calidad. Mirá, mirá, te viene ahí con todas las directrices de un camión que, un camión grúa. Mirá, y ahora vamos a lo importante, ¿no? Lo importante es que esta grúa se mueve hacia arriba y podés jalar de este hilo. Mirá que bueno, cómo te cuelga. Mirá, y acá esta grúa se sigue jalando. Uno y dos. Mirá lo que es ahí, abrí un poquito el plano. Bueno, no, no te lo puedo creer. Mirá que bueno que está este producto con el guinche ahí que cuelga, el piolín. Y vos decís, oh, lo quiero reenvolver. Y lo podés envolver, pero esperá, antes podés hacer este tipo de maniobras. Puedes subir, puede bajar, puede volverse a meter muy fácilmente. Ahí va, con un poquito de violencia. Ahí va, perfecto. Y con esto, mirá, se va enganchando ahí atrás el piolín y te va quedando tremendo lo que está este producto. Y además ahí no termina. Bueno, ya te mostramos que esto gira para ambos costados, para arriba y para abajo. Y además viene acá con estas dos patitas que, oh, lo podés simular que es un camioncito de verdad. Y te queda así paradito. Ahora después lo vamos a ver unas tomitas de cerca. Acercame acá el plano un poquito, pero mirá cómo te queda levantadito. Excelente este producto, chicos. La verdad que está tremendo. Está buenísimo, como decimos acá. Esto jalás así para adentro y lo metés. Uno y dos y te queda el camioncito. Mirá, trompa. Muchos dicen que es una réplica de un man europeo. No sé si acá tenemos unos parecidos, pero este está genial. Los detalles. El número 28, como decía un viejo conocido que daba la lotería acá en Argentina. Así que, gente, no se lo pueden perder. Esto mide unos 20, unos 15 centímetros de largo. Así que, bueno, chicos. Ah, que rueda fantástico. Fantástico, fantástico. Tiene unas ruedas muy, muy, muy lindas. Aquí podemos ver la parte de abajo. Marca Express Wheels. ¡Tega! Como te dice ahí. Y bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!